Si de la partida de la décima del programa, allí cayó el jinete José Reyes del número uno, Good Girl. Repetimos, cayó el jinete José Reyes del número uno, Good Girl. Toma la punta, Cici Channel. En el segundo lugar, su beca, Chop Time. En el tercer puesto, muy cerca, Chaya Pampa. En el grupo, lo hace Parma, luego pasando la viva. A continuación, su beca, Revelación. Más atrás, Emilia Asmón. Ingresaron al poste de los últimos 600. En la punta, marcha, Cici Channel. Cici Channel adelante. En el segundo lugar, Chop Time. En el tercer puesto, La Rosa pegadita a la balanda. En el cuarto lugar, Chaya Pampa. En el quinto puesto, pasando por fuera, la viva. Luego, lo hace Parma y Revelación. En la recta final, hay pelea en la era entera con Chop Time por el medio. Y por dentro, Cici Channel que pelean cabeza a cabeza. En el tercer puesto, La Rosa. Cuarta, Chaya Pampa. Y quinta, la diva. Último, 250. En la punta, la quedando nuevamente, Cici Channel. Cici Channel queda en la punta, La Rosa pasa al segundo lugar. En el tercer puesto, Chop Time. Y en el cuarto lugar, la diva. Falta con 80. La Rosa alcanzó y dominó. La Rosa ha quedado en la punta. Emilia Asmón pasa al segundo. Así, bajando Emilia Asmón. Emilia Asmón en la propia meta. Segundo, La Rosa en línea con Aníbal y Chop Time. Y junto, remata, Salmagia. Luego, finaliza Cici Channel. A continuación, Chayapampa. Gana la décima carrera del programa. El número 12, Emilia Asmón. Con la vuelta de Edward Tolentino.